Bueno, la Academia de las Artes y Ciencias de la Televisión está reconociendo a una de las nuestras. Nos referimos a Ada Monzón, quien por más de tres décadas ha estado informando de manera empática a nuestro pueblo. Una mujer que con su visión científica y dinamismo ha trascendido los medios de comunicación y que hoy es. Ella es nuestro orgullo aburico y vamos a ver un extracto, un resumen de lo que ha sido esa larga trayectoria de más de tres décadas. Fue en la zona de Santurce donde llegó a este mundo Ada Rosa Malo Lloreda, conocida por todos como Ada Monzón. Una simpática joven que desde temprana edad mostró inquietud por la naturaleza, el ambiente y el clima. Estudió en la Universidad de Puerto Rico donde obtuvo un bachillerato en matemáticas con concentración en física. Para luego partir a la Florida a estudiar meteorología en la Florida State University, donde obtiene una maestría en meteorología. Su tesis de maestría se concentró en cómo estimar la lluvia en zonas áridas y para ello estudió el clima de Nijer. Tras culminar sus estudios, es reclutada en el 1989 por el National Weather Service de San Juan como pronosticadora, donde estuvo a cargo del programa de preparación y avisos. Y era la primera mujer profesional meteoróloga en la oficina, cuando no había otras mujeres. Y eso me llena de mucho orgullo porque hoy día ya tenemos un 35% de la oficina con mujeres. Para 1995 renuncia a su trabajo en el National Weather Service para ampliar horizontes. Comienza a impartir clases de ciencias ambientales, meteorología y recurso aire en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Es reclutada por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, para laborar en su programa de mitigación. Comienza también a ofrecer consultorías a empresas privadas. De esa forma, Enrique Quique Cruz le ofrece su primera oportunidad en televisión, al tiempo que brinda consultoría a Guapa Televisión. En agosto de 1998 comienza oficialmente a trabajar en la sección del tiempo como presentadora en WIPR Canal 6. De esta forma, se convertiría en la primera mujer meteoróloga en llegar a la televisión puertorriqueña. Para el 2003 pasa al equipo de las Noticias Univisión, donde es nombrada jefa del Departamento de Meteorología. Para el 2010 sienta los cimientos del Ecoexploratorio y ya para el 2014 abre sus puertas en Plaza Las Américas. Un centro que fomenta la investigación científica, charlas educativas y las mentorías. Ya se trabaja para establecer un amplio centro en el Distrito de Convenciones que albergará, entre otras, una sala Museo de Ciencias. Para el 2019 regresa a Guapa Televisión, donde capitanea su Departamento de Meteorología, único con tres meteorólogos certificados. Adam Monzón es un talento muy poco usual en nuestra industria. La industria tiene un nivel de credibilidad, conocimiento y respeto que no se compara a muchos en la industria. Y en Puerto Rico ha liderado un movimiento del tiempo ambiental y realmente de conocimiento sobre su país. Y, más importante que todo lo que ha dicho, un nivel de responsabilidad social que tiene con su país inigualable. El Noticentro fue fundadora del Laboratorio de Comunicación Meteorológica con el recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico. Ella ha sido, de cierto modo, la madrina del programa de meteorología. Ella ha sido una de las personas más importantes para que nosotros tengamos éxito, más allá de la importancia, obviamente, de los estudiantes, del programa académico que hay aquí. Labora en la radioemisora WKAQ 580 y el portal noticioso Noticel. En las redes sociales domina amplias plataformas con millones de seguidores. ADA es integrante del Comité de Expertos y Asesores del Cambio Climático en Puerto Rico. Tiene el sello de Certificación Profesional de Meteorología para Medios y figura como investigadora principal del Centro de Enseñanza e Innovación Espacial de la NASA. Cuenta con amplios reconocimientos y premios, además de contar con un grado doctoral honoris causa de la Universidad de Puerto Rico. ADA está casada con Gilbert Monzón y es madre de tres hermosas hijas. Muchos hablan de su don de gente. Ya me ayudó a dirigirme a hacer lo que soy el día de hoy. En la meteorología operacional no hay muchas mujeres, así que siempre fue ese faro a seguir. Que nadie nunca te diga que tú no puedes, porque en muchos momentos de mi vida hubo personas que me dijeron que eso no iba a ser una posibilidad. Y hoy en día, aquí estamos. ADA es todo un orgullo boricua, que hoy es coronada con un Emi Silver Circle por su trayectoria profesional. Y es de, sin lugar a dudas, un orgullo boricua, nuestro orgullo boricua, así que mil felicitaciones a ADA. Bravo, bravo, ADA. Porque esto es como Holofame ahora de la televisión. El círculo de plata de todos esos talentos importantísimos de la industria, ADA, ¿qué significa para ti? Bueno, ustedes saben que yo me emociono con todas estas cosas, porque realmente toca la fibra del corazón. Pero ciertamente fue una actividad preciosa, donde compartí con mi familia, mis amigos, con ustedes, y con todo nuestro público para asegurar, para asegurar de que básicamente tuviéramos un momento inolvidable, una noche realmente mágica. Así que aquí comparto con nuestro público lo que fue nuestro, este premio, y por lo tanto, pues aquí estoy para siempre servirles, comunicarles desde lo más sencillo hasta lo más complicado, para que redunden la vida de, la protección de vida de cada persona. Una actividad muy emotiva, donde tuvimos la oportunidad también de compartir con otros compañeros de los medios. Así que más que merecido, porque mientras para otro es un trabajo, eso para ADA, y lo ha demostrado, es su pasión. Bueno, al punto de que cada vez que ADA se va de vacaciones, empezamos a darle regaños antes de irse. ADA, por favor, no queremos ver post de trabajo, usted váyase a disfrutar, pero tú te vives lo que haces, ADA, definitivamente. Es que yo digo, lo que me apasiona y lo que me mueve, eso que yo dije como lo que llevo en el tuétano, y lo que esa fuerza que me arrastra es servir. Y yo sirvo pronosticando, informando y educando. Eso es lo que me gusta hacer, y así hasta la muerte. Y sabemos que esa misión de educar se va a multiplicar. Ya lo estás haciendo con lo que tienen ahora, ¿verdad? Las facilidades que tienen del ecoexploratorio. Hace poco, si usted va al centro de convenciones, hay como un mapita de maquetas, donde está ya el lote de lo que va a ser el futuro ecoexploratorio. Y de verdad que yo me imagino que eso sí que no te deja dormir, y eso tiene que ser la misión. Es una misión que todavía tratamos de lograr, ¿verdad? Depende de muchas personas, depende de la buena voluntad, depende de muchos fondos, depende de muchas cosas. Pero lo importante es que hay voluntad, y persistimos. No nos dejamos caer en ningún momento, porque hay algo mayor que está ahí. Y es la transformación de niños y jóvenes por Puerto Rico. O sea, aquí vienen muchos retos de calor extremo, de amenazas naturales, y que se necesita la ciencia para buscar soluciones. Y aquí estamos para eso. Tal vez Dios nos escogió como sus guerreros para ponernos en unas posiciones particulares, y lo que tenemos que hacer es que seguir esa misión. Claro, y apostar obviamente a la rama científica y preparar a buenos profesionales en ese campo, y para eso está. Así que, muchas felicidades, pero usted le queda como una década más aquí trabajando. Claro que sí, ese es su proyecto de vida, pero de verdad que sin duda, cuando te dan reconocimientos como ese, pues lo primero que pensamos es lo afortunado que es Puerto Rico, noticentro y guapa de tenerte. Y gracias a ustedes, porque los tengo a ustedes también. Un aplauso. Y soy mejor por ustedes. Y continuamos con esta alegría y con nuestro orgullo boricua de hoy, Ada Munson. Bravo, bravo, Ada. Me siento orgulloso de Ada. De Ada.